Guardia Nocturna Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México detuvieron en Sonora a una persona de nacionalidad estadounidense que pretendía ingresar al territorio nacional con armas de asalto, cargadores y cartuchos de diferentes calibres. A decirle, autoridades federales observaron a una mujer que tripulaba una camioneta proveniente de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y al momento de ingresar por la sección aduanera del cruce fronterizo en la Carita Puerta de México, le marcaron el alto para una inspección de prevención y vigilancia. Gendarmes de la Guardia Nacional le solicitaron a la mujer pasar por el semáforo fiscal marcando semáforo rojo, por lo que se le realizó una inspección minuciosa asegurándole cinco armas largas de tipo fusil, cuatro mil cartuchos útiles de diferentes calibres y siete cargadores. La mujer fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad para continuar con las investigaciones correspondientes y definir su situación legal, reportó para Guardia Nocturna, Carlos Tavares. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.